3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! aa 3, 2, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Cucau! 4, 2, GO! 4, 2, 1, GO! 6, 1, GO! 5, GO! 5 , 0, 9, 0, Se pasa de Chivirika, y el culo suena a plapa, pero la shorty te revista Tap 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 ella, va maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de Chivirika, y el culo suena a plapa, pero la shorty te revista Ay 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 me apuntanen dinero porque le decís que kendarte afuera Decidupunka los paletes, ongaringa los paletes Me apunto que te muere si te mete Ay 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 me apuntanen dinero porque le decís sait queどengarna afuera Decidupunka los paletes ongaringa los paletes Apuesto que te mueres si te metes Hey, ah Tú vas a querer más, chile, muro Y hasta aclarar el culo del gusto Y yo estoy de luto, trágueme los paquetes Y se suelta en la tarde, en la boca a puta de billetes Te pongo en Argentina, ponga los fuletes Okay Apuesto que te mueres si te metes Yo tengo una guacha que afina que quiere correr en piscina La tengo malas pocas para la medicina